Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga celebró los 10 años del programa Empresarios por la Educación, capítulo Santander, que busca consolidar las bases empresariales que ayudan a mejorar la calidad de la educación en el departamento. Este ha sido un esfuerzo durante una década que ha dejado resultados muy satisfactorios en términos de articulación público-privada, en términos de poder despertar en los empresarios esa semilla del interés por la educación. Todos los proyectos que lidera la Cámara son fundamentales. La Cámara siempre está en los proyectos comunitarios, en los proyectos que más réditos le dejan a la comunidad por la calidad. Para el próximo año esperamos que se vinculen en lo posible todas las empresas de Santander, todos los empresarios de calidad, porque estamos, toda la sociedad civil, comprometida de apoyar a los gobiernos en el mejoramiento de la calidad de la educación. Atención, renueve y actualice su matrícula mercantil y evite sanciones que podrán ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ley 1727 de 2014. Comuníquese a la línea telefónica 652-7000, extensión 601.